Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Cantón Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Un Canto Nuevo para el Señor. Les saluda Joan Parilli y estoy muy contento de compartir con ustedes durante la próxima hora. Vamos a ponernos en manos del Señor. Hoy venimos en nuestra dinámica habitual del programa. Primero compartiendo con todos, uniéndonos todos en oración, cantándole al Señor. Luego pasaremos a nuestra sección Cantemos con la Vida para posteriormente ir a la sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios. Y finalmente, conversar un poco sobre música litúrgica. Pongámonos en manos del Señor, que es con nosotros muy, muy especial. De cada uno de nosotros, el Señor tiene una historia. Tiene una historia maravillosa. Y ahora, si nos ponemos a revisar en nuestra vida con detalle, hay muchísimas cosas para agradecer. Nos damos cuenta de su bondad, nos damos cuenta de su gran amor, de cuánto nos ha bendecido el Señor. Por eso, con mucha alegría, podemos hoy decirle El Señor es bueno, el Señor nos ama El Señor es bueno, el Señor nos ama El Señor es bueno, el Señor nos ama Aprovechemos estos momentos y le decimos al Señor Gracias, Señor, por ser tan especial Por ser tan bueno conmigo Por todo lo que me has dado a lo largo de mi vida Gracias, Señor, por mis manos Gracias, Señor, por mis pies Gracias, Señor, por las piernas Gracias, Señor, por todo mi cuerpo Gracias, Señor, por las experiencias de vida Que me has permitido Acumular Gracias, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres Amigos, familias, profesores Que han estado a lo largo de mi vida compartiéndome Sus aprendizajes Sus experiencias Gracias por ello, Señor Gracias, Señor, por el lugar donde vivo Démosle gracias al Señor también por el bocado Que cada día nos regala Gracias, Señor, por todos los medios de transporte Que pones a la disposición Para ir al trabajo Para ir a la escuela Gracias, Señor Por ese día hermoso Que nos regalas Gracias, Señor Por ese bello sol Por la luna Las estrellas Las nubes El cielo Las aves Los animales Porque todo Absolutamente todo Habla de Ti Todo Nos dice Cada día Lo maravilloso Lo grande Lo bueno que eres El Señor El Señor es bueno El Señor El Señor nos ama El Señor es bueno El Señor nos ama El Señor nos ama El Señor nos ama Bendito y alabado sea Bendito y alabado sea el Señor Que nos regale estos momentos de oración Momentos que, por cierto, yo también quiero siempre hacer la invitación Para que ustedes todos los días Puedan tomar cualquier parte De una plegaria De un salmo De una lectura De la palabra de Dios Y que se puedan Quedar con ella durante todo el día Repitiendo esa frase Esa idea Si esa frase O esa idea Además está musicalizada Pues muchísimo mejor La van cantando Durante todo el día Y de hecho En ese quehacer Estamos En el canal En la página web De la fundación Compartiendo todos los días Una ejaculatoria cantada Una como esta Que acaban ustedes De escuchar Están disfrutando De un canto nuevo Para el Señor A través de Radio Natividad Muchísimas gracias De antemano Por su audiencia Vamos con Música Y venimos en un momento Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Y pueden comunicarse Con nosotros Al 0412 667 9976 Los niños Por cierto Que quieran formar Parte del coro Infantil De la fundación De músicos católicos Pueden A sus papás O a sus representantes Pedirles que Envienen un mensaje A ese número telefónico Para decirles Cuando son los ensayos Estamos cantando Los domingos En la misa De las 7 de la noche Aquí en Radio Natividad Así que están invitados Bueno Vamos con la sección Que se llama Cantemos con la vida Una sección Que no está dirigida Para músicos Nada más No Esto es para todos Porque en la palabra De Dios Se nos invita En muchísimas ocasiones En el libro De los salmos En el libro Del apocalipsis A que cantemos Un cántico nuevo Al Señor Que no es otra cosa Que amarnos A los unos A los otros Y el tema Que hoy vamos De alguna manera A tratar Porque hemos venido Desmenuzando Las obras De misericordia Es el Perdonar Al que nos Ofende Ok Y aquí Lo más importante A tener en cuenta Es que Para poder llegar A esta plenitud De el perdón Necesitamos tener Al Señor En nuestro corazón Pedir su auxilio Ir de su mano Porque de lo contrario Por nuestros propios medios Se nos va a hacer Muy cuesta arriba Perdonar Y cuando no perdonamos Empiezan a anidarse En nuestro corazón Una cantidad de cosas extra Por supuesto El odio El rencor Envidia Recelos Bueno Y cantidad de cuestiones Que eso va a derivar Porque incluso Da hasta para criticar Porque como no hemos perdonado Tenemos ese Ese asunto ahí Que nos molesta Y de alguna manera Queremos desquitarnos Entonces empezamos A juzgar A criticar A difamar A murmurar N cantidad de cosas La lista es larga ¿No? Cada uno de nosotros Pues En nuestros exámenes De conciencia Debemos estar muy atentos A verificar todo ello Y sobre todo A preguntarnos Ya va Yo me acabo de confesar Porque critiqué Estoy poniendo un ejemplo ¿No? A fulano de tal O a fulana de tal Y resulta que No es solo La murmuración ¿Sí? En este caso Uno de los pecados Es Ya va ¿Qué originó Esa murmuración? Ah Resulta que Esa persona Me hizo a mí algo En algún momento Ah Y ahora me estoy Desquitando Mientras ¿Sí? No lo he perdonado Más al rato Seguiré Haciendo cosas También Sumándome Más pecados Encima Producto de que No lo he perdonado Y entonces Allí es donde Tenemos nosotros Que profundizar mucho En ese examen De conciencia Y como ya Lo mencionábamos Pedirle al Señor Que nos ayude A hacer las cosas Como Él Que nos preguntemos ¿El Señor Cuántas veces Mandó a perdonar? O sea Fue una de las preguntas De Pedro ¿No? Cuando Pedro llega Señor ¿Cuántas veces Hay que perdonar? ¿No? Me imagino Así como nosotros Este Porque así somos ¿Sí? Seguramente diríamos Bueno Van tres ¿No? A la cuarta Tal cosa Entonces de pronto A veces le podemos De alguna manera Analizar a ese Diálogo Entre Pedro Y nuestro Señor Jesucristo Señor ¿Y cuántas veces Tengo que perdonar? Porque ya van tres ¿No? Podríamos agregarle Nosotros ¿Y el Señor ¿Qué nos va a responder? Pueden llevar Cincuenta Sesenta Setenta No importa cuántas Tú perdona Siempre ¿Ok? Entonces bueno Lo primero y principal Es pedirle al Señor Que nos moldee Pero Aquí viene algo Muy clave Nosotros tenemos Que dejarnos Moldear Por él Y para ello Es fundamental Que estemos Dispuestos A hacer Su voluntad Y saber Que tenemos que Perdonar A todos Por igual Tanto al amigo Que discutió Con uno Al familiar Que de pronto También discutió Con uno Como aquel Que no es Nada de nosotros Es más Que nos ha hecho La vida Cuadritos Dice uno Desde hace muchos años Y que consideramos Nuestro enemigo Bueno A ese Con más razón Hay que perdonarlo Y por tanto Hacer la voluntad Del Señor Tener esa disposición Para decirle Señor Aquí estoy Haz tu voluntad En mi vida Organízame Para yo Poder Pensar Como piensas Tú Hablar Como le Hablarías Tú A esa persona Omitir Aquellas Cosas Malas Que surgen De mí De mis Acciones De mis Pensamientos En contra Por supuesto De esta persona Porque no lo he Perdonado Entonces Ayúdame Señor A omitir Esas cosas Malas Ayúdame Señor A hacerle El bien A este hermano Incluso Podría ser Para nosotros Un buen ejercicio Entre todas Cosas Para verificar Que ya lo Perdonamos O ya la Perdonamos Hacer Por esa Persona Obras Específicas De amor Es decir Encontramos Que esa persona Un día Está Necesitada Por X o Y Circunstancias De algo En particular Cada Cada quien Tiene su historia No bien sea De una atención Médica De una Atención Económica O de Incluso hasta De llevarlo En el carro Hasta un lugar Y que nosotros Podamos decir Yo aquí Estoy de primero En la lista Para ayudarla O para ayudarlo De primero A la que voy a saludar Es aquella persona A la que Le tenía yo Ese problema Y que no la había Perdonado O sea Ponernos Ese tipo De ejercicio Porque De alguna manera Eso nos va Derrumbando Esas condiciones Que nos llevan Al no Perdonar Así que bueno Pidámosle Primero que nada Esa En oración Esa Ayuda A nuestro Señor Y por supuesto Siempre de la mano De nuestra Madrecita del cielo Que es la primera Maestra Que nos enseña A hacer Lo que Él Nos diga Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Pueden comunicarse Con nosotros Al 0412 667 9976 Radio Natividad 101.7 FM Está con Un canto nuevo Para el Señor Con Johan Parilli 0412 667 9976 Recuerden que Estamos haciendo La invitación A todos los niños Que quieran formar Parte del coro Infantil De la Fundación De Músicos Católicos Estamos cantando Todos los domingos Aquí en Radio Natividad En la misa De la noche De las 7 de la noche Nos escriben Los papás Los representantes Por ahí Nos contactan Para darle la información A ese número Bueno, vamos ahora Con una nueva sección Que ya pues Todos la conocen Es la que hemos titulado Para afinarnos En el tono Perfecto de Dios Otra sección Que no pretende ser De exclusiva Visión Para músicos En particular No, no, no Para nada Esto nos toca A todos Porque el Señor Está constantemente Buscando Cómo afinar Nuestras vidas El problema está En que a veces Nosotros no le queremos Dejar Que nos afine A veces Le escondemos Las clavijas Que están En nuestro corazón Para tensar Esas cuerdas ¿Sí? De las malas acciones De las malas pasiones Como ahorita Lo vamos a leer Y al esconderle Esas clavijas Que no queremos Que el toque Pues sencillamente No dejamos Que nos afine En el tono Perfecto Y desaparezca El problema Por tanto Vamos a meditar Un poquito En una cita Tomada De este libro Que es maravilloso Yo lo recomiendo Mucho Es el libro La imitación De Cristo La cita Tomada Del libro Primero Capítulo 25 El número 11 Dice así Abro comillas Luchar contra Las pasiones Y las malas Inclinaciones Es una tarea Más pesada Que transpirar En las faenas Corporales Y ciertamente Muchos de nosotros Nos esforzamos Todos los días A veces Algunos Lo hacen En cuestiones Por cuestiones De salud Entonces bueno Hacen sus Entrenamientos físicos Otros Tienen La faena Diaria De un trabajo Que les exige Que les demanda Y corporalmente Al final del día Están Extremadamente Agotados Pero es que Pongámonos a pensar Un poco Cuantas luchas Tenemos Nosotros Desde hace Semanas Meses Incluso hasta años Con alguna pasión Con alguna mala Inclinación Que está allí Dándole Y dándole Y que por supuesto Cuando bendito sea Dios Tenemos la posibilidad De darnos cuenta Que ella está allí Presente Eso es una bendición Que ya el Espíritu Santo Nos haya permitido Darnos cuenta De la debilidad Y que podamos decir Nosotros Que barbaridad Como lucho yo Con esta soberbia Con esta avaricia Con esta lujuria Con esta Y cada quien le puede Poner ahí la rayita Porque esto es como Pregunta de completación Pensemos Cual es esa Mala inclinación Que tenemos Desde hace un buen tiempo Entonces ahí Ustedes hacen la pregunta ¿Cuál es mi debilidad? Dos puntos Rayita Ponen ahí En la pregunta De completación El término Que mejor identifica Esa debilidad El chisme Bueno en fin Entonces Muchos Por supuesto Tienen eso claro Pero hay otros Que ni siquiera Se han dado cuenta Que no nos hemos dado cuenta De que tenemos una falla Y entonces Hay que empezar por Pedirle al Espíritu Santo Espíritu Santo Por favor Muéstrame mi debilidad Muéstrame mi mal hábito Muéstrame mi mala pasión Porque definitivamente Este No me he dado cuenta De ella Y ya Pues Siento que algo En mi vida No está funcionando Si Entonces Ese es uno De los primeros pasos El segundo paso Bueno Otra vez Recurrir al auxilio Para poder vencerla En franca lucha Porque es que Es una lucha Y es una lucha De todos los días Porque de paso Si fuera una cosa Que uno dice Bueno Me acuesto a dormir Y me levanto al otro día Y ya lo que pasó Pasó No 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 Es que Muchos Ni siquiera logran Conciliar el sueño Porque están en plena lucha Porque están molestos Por lo que le dijeron Por lo que les hicieron Por lo que no les dieron Y etcétera De cosas que nos pasan Entonces perdemos el sueño Y perdemos el sueño Porque estamos Diría por ahí Cantinflas Estamos picados Porque Nos trataron mal Entonces la soberbia Está allí Esa mala No Situación está Gobernando Nuestra mente Y no nos deja Ni siquiera dormir En otro momento Estamos es con aquello De la avaricia Al mil por ciento Ver cómo Buscamos más dinero No importa Bajo qué medio Pero aquí hay que Buscar dinero Entonces Claro Hasta el sueño Lo podemos perder Y eso que estamos Poniendo solo dos ejemplos Cada quien tendrá Sus propios ejemplos Que a veces Ni nos damos cuenta De la sutileza De ella En nuestras vidas Les voy a poner un caso El otro día Hablando con una hermana Que quería cantar En un coro Me decía Yo canto Pero a mí me da pena Cantar frente al público Y verdad que la persona Cantaba bien Y recuerdo que Hay unas letanías De la humildad De un cardenal Que por cierto Les recomiendo Que las busquen Mary del Val Se llama el cardenal En paz descanse Y en una de ellas Dice Del temor De hacer el ridículo Líbrame señor Es decir El tener miedo escénico En este extremo Ya de ni siquiera Subirme O de poner Ese talento Que Dios nos dio Para su servicio Eso Es También Manifestación De la soberbia Cotejándolo Con una de estas letanías De la humildad Que les estoy ahorita citando Entonces Hay tantas formas En que se presentan Estas Malas Inclinaciones Y bajas pasiones Que Hay que pedirle Definitivamente Auxilio al Espíritu Santo Y nuevamente Una vez que ya nos dimos cuenta Que él nos muestra Esa falla Decirle Oye A ver Ahora señor Aquí te abro mi corazón Y afíname Tal como tú quieres Que yo De ese tono perfecto Ok Porque solo él sabe En qué grado Estamos desafinados Eso es como un instrumento No todos los instrumentos Se desafinan igual Había guitarras Que uno agarra Y bueno Tiene desafinada La primera cuerda Otras tiene dos cuerdas Desafinadas Otras tiene todas Las cuerdas desafinadas Y algunas más en extremo Que está tan desafinado Que hay que incluso Hacerle ajustes En el mástiz Del instrumento Para enderezar Primero el instrumento Y luego poderlo afinar A veces estamos así nosotros Que nos tiene que enderezar El Señor La vida en su totalidad Y luego Hijo Ahora sí vamos a empezar A afinar las cuerdas Bueno Estamos escuchando Un canto nuevo Para el Señor Se pueden comunicar Con nosotros Al 0412 6679976 Vamos con más música Una iglesia sin música Es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Y se pueden comunicar Con nosotros A través del 0412 6679976 Recuerden que están Las puertas abiertas Para el coro infantil De la fundación De músicos católicos Y a través De ese número De contacto Pues los padres Los representantes Nos pueden escribir Para darles La información detallada Estamos cantando Por cierto Los domingos Aquí en Radio Natividad En la misa De 7 de la noche Bueno En esta última sección Del programa Nos dedicamos A hablar sobre Música litúrgica Y esto es importante Que lo tengan muy presente Va también dirigido A todos los fieles No solo a los músicos Obvio Los músicos Tienen aquí Un punto muy importante Que tener presente En su servicio Pero igual Es válido Que todos los fieles Estemos documentados De estos aspectos A modo de catequesis musical Porque sabemos Que hay muchas parroquias Donde no hay un coro O no hay un grupo De cantores Entonces Hemos visto Que muchos fieles Pues se acercan Toman el micrófono Y cantan ¿Sí? Un solo señor Una sola señora Hace ese papel Y claro Hay que tener muy presente Que se canta Que no se debe cantar Cómo se debe cantar Y cuándo Se debe cantar ¿Ok? Ahora bien Partamos De lo siguiente Que ya hemos Destacado En programas previos Pero Por aquello De que no se nos vaya A olvidar nunca Destacamos Nuevamente La música litúrgica Es una parte De lo que nosotros Podemos Generalizar Con el término Música católica Es decir Está la música católica Que es litúrgica Y está la música católica Que no es litúrgica ¿Sí? Sigue siendo católica Se puede interpretar En retiros En convivencias En jornadas de oración En rosarios Pero no es música Quizás Dependiendo De algunos cantos Que son ambivalentes Pero No necesariamente Los cantos católicos Todos Son litúrgicos Eso es muy importante Tenerlo presente Ahora La pregunta típica Que siempre se hacen En las formaciones De la fundación En estos aspectos Bueno ¿Y cómo saber Cuando es litúrgica? Primer punto A tomar en consideración Que el canto Este Fundamentado En Los textos En este caso Póngale Vamos a A A A A enumerar Uno Las sagradas escrituras El Misal ¿Ok? Que son Por supuesto Las fuentes litúrgicas En este caso Que van A su vez De la mano De Las Partes Que se van A cantar De la Liturgia Es decir Saber Ok Este canto Es litúrgico Porque tiene El texto Adecuado Y va De la mano De la parte De la Eucaristía Que conocemos Con el nombre De Canto De Entrada Para efectos Musicales Estoy hablando Del ámbito Musical Porque obviamente En este sentido Tenemos que también Tener muy presente Que es eso De los ritos Iniciales Y Que componen Los ritos Iniciales Los ritos Iniciales Están Constituidos Lo conforman La entrada El saludo El acto Penitencial El señor Ten piedad El gloria Y la Colecta ¿Ok? Todo eso Forma parte De los ritos Iniciales Estamos Aquí Desglosando Las partes De cada mesa Entonces ¿Cómo saber Que debo cantar En la entrada? Bueno Precisamente Debe ser un canto Que haga Alusión A Lo que Se vive Lo que Se propone En Este rito Inicial Y ustedes dirán ¿Y eso Donde lo encuentro? Bueno Si ustedes Por ejemplo Se van Al Misal Al leccionario De Cada una De sus parroquias Lo pueden ir Ustedes Chequeando Ustedes Se pueden Documentar Del leccionario ¿Cuáles son Las lecturas De ese día? Ustedes Pueden Perfectamente Revisar Por ejemplo Ah ok Hoy Estoy poniendo Ejemplos Hoy Vamos a La primera Lectura A Poder Leer Si Vamos a Escuchar Pues la primera Carta Del apóstol San Pedro Que trata Sobre tal Tema Luego En el salmo Responsorial Vamos A escuchar El salmo 88 Y en el evangelio Vamos a Escuchar El evangelio Según san marcos Si por poner Un ejemplo Leemos todo aquello Entonces estamos ya Muy claros Tenemos muy presentes De que tema Tratará La santa Eucaristía De hoy Si cuáles son Esos temas Principales O tema Principal De la Sagrada Eucaristía Del día Entonces Eso nos va a ayudar A seleccionar El mejor canto De entrada Que nos invite Como colectivo Si como Cuerpo de Cristo A interpretar De la mejor manera Ese encuentro En la sagrada Eucaristía Donde nos unimos Todos ¿Verdad? Para poder Vivir A plenitud Ese momento Tan especial ¿Ok? De esto vamos a seguir Hablando en la siguiente parte Vamos a escuchar Algo de música Y retornamos Recuerden el número De contacto 0412 667 99 76 Están escuchando Un canto nuevo Para el Señor Es propio de quien ama La voz de este cantor Es el fervor Del santo amor San Agustín www.fundamusica.org Esa es la página web De la Fundación De Músicos Católicos Y también tenemos Una página hermana Que es www.ministeriodemusica.net Todas las semanas A través del Telegram Del WhatsApp Por supuesto De estos espacios Estamos compartiendo Por supuesto La palabra de Dios Fundamental ¿No? Esa es la nutrición De todo cristiano Y es lógico saber Que todo músico También requiere De esta nutrición Diaria Para prepararse A efectos Del servicio Que va a desarrollar En la liturgia Y también estamos Compartiendo Todas las semanas Sugerencias De cantos Para el siguiente domingo Entonces Si de pronto Usted ya lleva Un buen tiempo Cantando Un santo El gloria Y dice Bueno Ya va Yo quisiera Buscar otro santo Otro gloria ¿Qué hacer? Bueno Lo invitamos A visitar Nuestro sitio Para que de pronto Encuentre por ahí Algunas otras opciones De manera que Podamos variar El repertorio Bueno Volviendo aquí Al tema Que hoy nos ocupa Que es el canto De entrada Otra Posibilidad Al momento De escoger Este canto De entrada Es que ustedes De El misal ¿Ok? Puedan tomar La antífona De entrada De el día ¿Sí? Por poner Un ejemplo Solo voy a citar Una antífona De entrada De el evangelio Según San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Que dicen Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Aleluya ¿Ok? Ustedes de allí Para los hermanos Compositores Podrían perfectamente Elaborar Componer Un canto De entrada Con la antífona De entrada Eso es válido Y perfecto Sería muy bueno Porque Es breve Fíjense que El texto es muy breve Además va acorde A la lectura De el día Tres Eso es fácil De retener Porque Llegamos y le decimos A todos los hermanos Previo a iniciar La eucaristía Hacemos un breve ensayo Y les decimos A ver hermanos Aprendamos Esta línea Dice Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Aleluya Y entonces ellos Fácil lo pueden retener Y lo pueden también Cantar con nosotros Porque esa es la idea Del canto de entrada Donde puedan participar Todos los hermanos Eso es muy importante Ahora Vamos a otra fuente Fundamental Que debemos tener Siempre De la mano A la hora De prepararnos Para Para el servicio musical Fíjense que La instrucción General Del misal romano Que ustedes la consiguen En internet De la misma fuente Oficial Que es la página Del Vaticano Que es www.vatican Con B La vidental Punto V A Igual B de la vidental B de Venezuela ¿Sí? Allí encuentran Ustedes La instrucción General Del misal romano Entonces Hay una sección Dedicada A explicar Estos detalles Está por ejemplo El numeral 47 Que nos habla De la entrada Y nos dice Estando el pueblo Reunido Uno Cuando avanza El sacerdote Con el diácono Y con los ministros Se da comienzo Al canto de entrada Ahí está La primera pregunta Que a veces uno se hace Oye ¿Cuándo comienza El canto de entrada? Bueno Aquí está Estando el pueblo Reunido Y una vez que avanza El sacerdote Con el diácono Y los demás ministros Ahí comienza El canto de entrada La otra pregunta Bueno ¿Y cuál es el objetivo Del canto de entrada? ¿Para qué cantamos eso? Podemos preguntárnoslo El numeral 47 Nos responde La finalidad De este canto Es abrir La celebración Uno Dos Promover la unión De quienes están Congregados Ojo con esto La unión De quienes Están Congregados Por eso Es muy bonito Que nosotros Compartamos Y fíjense Si es basado En la antífona Nos va a quedar fácil Porque les compartimos A ver hermanos La antífona La antífona O el canto de entrada De hoy Solamente dice Esto Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Aleluya Lo cantamos un poquito Con ellos Porque es una melodía Sencilla Y ya Todos Los congregados Nos unimos A través Del canto Tercera finalidad Introducir Su espíritu El espíritu De los fieles Que estamos Congregados Ahí Leo nuevamente Introducir Su espíritu En el misterio Del tiempo Litúrgico O de la festividad Y cuatro Acompañar La procesión Del sacerdote Y los Ministros Entonces Ahí están Las finalidades Del canto De entrada Son cuatro Y ahí no hay que inventar Porque está escrito O sea Yo lo que estoy compartiendo Lo estoy tomando De la fuente Oficial Número Cuarenta y ocho Podemos Preguntarnos En cuanto a la forma Si Fíjense que Por ejemplo A uno le dicen Cómo se canta El himno nacional Nadie cantaría El himno nacional Acostado Allí Escurrido En la silla No, 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 no Nosotros nos enseñaron Desde que estamos En el colegio De que Si es el himno nacional Estamos todos de pie Firmes Sin estar hablando Sin estar distraídos Sino En una actitud Muy formal Muy de respeto Por lo que estamos Entonando O por lo menos Estamos escuchando Por aquellos que no cantan Entonces el numeral Cuarenta y ocho De la instrucción general Del misal romano También nos explica Lo propio En cuanto a la forma En que se debe interpretar Este canto Y dice así Leo Se canta O alternándolo Entre los cantores Y el pueblo O de igual manera Entre un cantor Y el pueblo O todo Por el pueblo O todo el canto Por los cantores Se puede emplear O bien Aquí nos explican Fíjense Porque uno puede también Preguntarse Bueno Lo que ya hace rato Respondíamos ¿No? Que ¿De dónde saco El canto de entrada? Bueno Aquí lo dice Uno Pueden emplear La antífona La antífona de entrada Con el salmo Es decir Podemos agarrar Incluso el salmo completo Que Tal como se encuentra En un libro Que se llama El gradual romano ¿Ok? O el gradual simple Libros donde hay Por supuesto Obras Canto gregoriano Sigo O también Pueden emplear Otro canto Que convenga Con la índole De la acción Sagrada La índole De la acción Sagrada Dos Que convenga Que esté relacionado Con la acción Con el tema Del día O con el tiempo Litúrgico Cuyo texto Haya sido aprobado Por la conferencia De obispos En algunas diócesis Esto Ya se ha dado Y por cierto Tengo una muy buena Noticia Que compartir Aquí en la diócesis Ya se está trabajando En la elaboración Del canto oral Diocesano De ahí En su momento También ustedes Van a poder tener Una fuente Para extraer Cantos Diversos Entre ellos Los de entrada Por cierto Que el que desee Participar En el canto oral Como miembro Activo Transcriptor Y demás Por favor Escríbanos Al 0412 667 9976 Para terminar Digo Leo esto último Dice la instrucción general Del misal romano Si no hay canto de entrada Los fieles O alguno de ellos O un lector Leerán la antífona propuesta En el misal O si no El mismo sacerdote Quien también puede Adaptarla A manera De munición Inicial Ahí tenemos La guía de hoy Respecto al canto De entrada Y ya despedimos El programa Un gran saludo Para todos Esperamos que Bueno Todo lo que hemos Compartido Sea de provecho En nombre de Nuestro señor Jesucristo Que nos toque Nuestros corazones Y nuestras mentes Para que podamos Siempre hacer Su voluntad Y los invitamos A escuchar El programa En la próxima edición Para todos Un gran saludo Recuerden que Estamos a la orden A través del 0412 667 9976 Para las propuestas Que hoy hicimos Tanto del coro infantil Como para aquellos Que quieran participar En el canto oral Dios es sano Un gran saludo Para todos Llegamos al final Y queremos Invitarlos a escuchar La próxima edición De su programa Un canto nuevo Para el señor Que Dios todopoderoso Pueda oír El canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima Oportunidad